¡Suscríbete al canal! que van a buscar los reyes, que van a buscar los reyes, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a buscar los reyes, a nuevos canciones de San Juan, la avenida El Cristo, que van a Buenas noches señores, ¿qué estás haciendo? ¿Tú eres guacho, va? Ustedes son bien pasaditos, de verga, págamelo, dame tu cartera, pásame para acá, viejo. Pásame, pásate para acá, pues no estoy jugando, hijo de tu perra madre, ¿están los suyos hermanito, eh? Al primer cambio de luces que veo le voy a volar, pinche madre, pásate para allá compadrito, pásame tu celular, tu cartera, todo, pásame ese que lo estás apagando. Tú pásame tu teléfono hermanito, me vas a bajar adelantito de la gas, ¿sale? Por favor, aquí, aquí me vas a bajar, es en vivo perro, no vengo a jugar. ¿Tú teléfono? ¿Va? ¿La cartera? Va, güey, pues no vengo jugando, putos. ¿Va? Aquí, bájame. Dame ese, dame. ¿Pues sale tu teléfono? Ya se lo vi. Váyanse con cuidado. Váyanse con cuidado.